Yo robo De tus ojos mil destellos de esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel una caricia que soñé Siempre fui el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Basta Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba Todo lo que yo guardaba se llevó Alguien vino a reclamar lo que tenía Alguien vino a reclamar lo que tenía Será mejor que te vayas Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto frío que te vayas La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuánto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que te venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas Algo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Estoy muriendo mentira Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces Tú no mereces Que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas Que te vayas A lo mejor algún día Que te vayas 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 Escuchar Escuchar esas risas Más llegando Más llegando va la madrugada Donde todo empieza A convertirse en nada Más llegando Y crece ese deseo Que no se aparta Nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente Es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decir De la verdad Estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Que te he olvidado Más Ya no puedo Te has convertido En mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas Lágrimas Entre estas lágrimas Que ahora Y de encontrarte Y de encontrarte Será En mi vida Ese día El más feliz En mi vida 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 Te estoy Y ahora En mi vida En mi vida En mi vida En mi vida Te vas Te vas Amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja Intente Que en la pobreza Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la vez La aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás ¡Vivo! Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Será tu cárcel Y nunca saldrá Y nunca saldrá Yo robé De tus ojos Mil bestellos De esperanza De tus labios De tus labios La sonrisa Tiel De tu piel Una caricia Que soñé Siempre fui El espía Que robaba Tus encantos Desde lejos Hasta que encontré De tu brazo De tu brazo Al dueño De lo que robé Hasta aquí Llegó el ladrón De buena suerte Alguien vino A reclamar Lo que tenía Habló fuerte Y me gritó Que no eres mía Todo lo que yo guardaba Todo lo que yo guardaba Se llevó Hasta hoy Pude guardar Aquí en mi pecho La ilusión Que poco a poco Lo que construía Ahora solo Acá ya Tengo derecho El amor Que en sueños Me hizo tan feliz Basta Y llegó el ladrón De buena suerte Alguien Alguien Ahora Ahora solo Acá ya Tengo derecho El amor Que en sueños Me hizo tan feliz Que en sueños Que en sueños Que en sueños Creo Con el amor Que en sueños Te mand Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero está inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas Lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Que te vayas Yo ya no sé Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Más llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Lo que quisiera Entre mi pecho Entre mi pecho Entre mi pecho Y decir Te estoy Te estoy sintiendo Que no se aparte Y ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Será en mi vida Ese día El más feliz El más feliz Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van Están cayendo Están cayendo Encontrarte Encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz 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 Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destrozan que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Gracias! 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 Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedes sin ti